¡Adiós señores chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un capítulo más de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan, pues me pinté el cabello, no sé si ya se dieron cuenta La verdad es que ya no me gustaba el color que tenía Y ya me había hartado un poquito, así que decidí pintármelo Chocaste con el muro de Berlín, tú a mí no me conoces Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la supuesta relación entre Daishi de Momoland Y el integrante Junghyun de Icon Y este tema se reveló hace algunos días que tomó por sorpresa a muchos Antes de comenzar con el tema quiero recordarte que te puedes suscribir Acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse También puedes activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales Que te voy a dejar en la caja de descripción No olvides que si te sale algún anuncio en el video no lo omitas Velo completo por favor porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos Resulta que el día 14 de febrero allá en Corea del Sur Se estaba revelando una noticia que tomó por sorpresa a muchos fans Principalmente a los fans de Icon Y es que un medio de comunicación allá en Corea revelaba que Daishi Daisy, no sé cómo se pronuncia su nombre correctamente La integrante de Momoland y el integrante de Icon Junghyun Estaban teniendo una relación Estaban en citas pero al público coreano no le emocionó nada Recordemos que las relaciones amorosas entre los integrantes de los grupos No es bien vista ni bien aceptada por el público coreano Debido a que puede fragmentar la relación de los integrantes de cada grupo De este lado del mundo en Latinoamérica nosotros estábamos como que Ay que bonito o sea hace bonita pareja los dos se ve muy bien Pero estábamos esperando a que las agencias de ambos idols pudieran dar información certera Pudieran confirmar o pudieran negar estos rumores Porque hasta ese momento eran rumores La primera que se pronunció acerca de este tema fue la agencia de Momoland Que dijo que se estaba poniendo en contacto con la integrante del grupo Para poder aclarar esta situación y dar un comunicado a los fans WhatG Entertainment no dijo nada se quedó callada Hasta que la agencia de Momoland volvió a tomar las redes sociales Y a través de un comunicado confirmó la relación entre los dos idols Y dijo que llevaban cerca de tres meses de estarse conociendo y estar saliendo Mostrando interés el uno por el otro Con lo cual daba a entender que ambos idols estaban en una relación Evidentemente este tema fue tomado por diversos medios de comunicación dedicados al K-Pop Que confirmaron la nota basándose en la declaratoria que ya había dado la agencia de Momoland Pero tuvieron que pasar un par de horas para que la agencia de Icon YG Entertainment diera una declaración oficial acerca de este tema Lo único que dijo YG Entertainment es que ambos idols ya se conocían Pero actualmente no están saliendo No tienen nada que ver ni son pareja ni nada Básicamente eso fue lo que dijo YG Entertainment Lo cual provocó la confusión de los fans Porque por un lado la agencia de Momoland había confirmado la relación Pero por otro lado YG Entertainment estaba diciendo que los idols no tenían nada que ver Que simplemente se habían conocido unos meses atrás pero que no estaban saliendo Lo cual era evidencia que alguna de las dos agencias estaba mintiendo Los fans de Latinoamérica suponían que la agencia que estaban mintiendo Era YG Entertainment por haber negado el rumor Argumentando que la agencia no está pasando por su mejor momento Y un escándalo más provocado por alguno de sus artistas Podría poner en riesgo las acciones y las promociones de los demás grupos Recordemos que Jenny de Blackpink y Sungri de Big Bang Estuvieron recientemente envueltos en controversias por diversos temas Lo cual puso un poco en jaque a la agencia debido a que tenía que estar resolviendo Por un lado los problemas de estos idols Y ahora el hecho de que uno de los integrantes de Icon estuviera envuelto En rumores de tener una relación con un integrante de un grupo femenino Evidentemente iba a generar un poco de caos en YG Entertainment Hasta el momento no sabemos realmente que es lo que está sucediendo Sea cual sea la verdad la tendremos que saber en algún momento Y si no pues el tema quedará allá como un rumor y una especulación más Que nunca se pudo resolver Por otro lado esta semana la agencia del actor Joe Insug A quien vimos en It's OK It's Love Dio un comunicado en el que advierte a los fans que no se dejen engañar Por las personas que cometen fraudes a nombre del actor Y les piden a los fans dinero y objetos de valor Este tema lo considere importante ya que en Latinoamérica Los fans de grupos de K-pop muy fácilmente se dejan engañar Por personas que se hacen pasar por los idols de K-pop Por sus representantes o por personas influyentes dentro de Corea Y muchas veces estos fans son estafados Así que hay que tener cuidado de todo este tipo de acciones Y más cuando les están pidiendo dinero o cosas a cambio Mientras tanto Taeyeon de Girls' Generation Esta semana reveló la sesión de fotos que hizo para una famosa revista Donde reveló que este tiempo en el que se ha tomado un descanso Decidió viajar por el mundo para llenarse de nueva energía Eligió a Suiza como su destino favorito Y dijo que cuando llegó a este lugar Parecía que los paisajes habían sido hechos a computadora Y esto la emocionó mucho Y también dijo que planea salir más Y reunirse con sus fans para mostrarles los diversos lados que ella posee Otra idol que ha dado de qué hablar es Park Shin-Hate Recientemente la actriz Terminó el drama en el que apareció junto a Hyun-bin Y que se transmitió a nivel mundial a través de Netflix Ya les voy a subir la reseña de este drama Porque ya lo terminé desde hace como una semana y media Perdón, pero no me ha dado tiempo grabarlo Porque además hay fuertes rumores de que esta historia tendrá una segunda parte Así que hay que estar al pendiente Pues a un par de días de su final La actriz sorprendió a todos con su nuevo cambio de look Pues la joven y bella actriz apareció con el cabello corto Al mero estilo que tuvo durante 2011 Cuando grabó junto a Jung-Jung Wa El drama Hestring El cambio en la imagen de Park Shin-Hate se debe principalmente A que ha iniciado las grabaciones de su próxima película Call La cual es una historia de suspenso y terror Algo en lo que Park Shin-Hate ya tiene experiencia Pues la actriz en sus inicios grabó ya una película de terror de dos gemelas En esta nueva historia para la pantalla grande de Asia La actriz encarnará a una mujer que conoce a otra mujer a través de una llamada telefónica Pero ambas viven en épocas distintas Esta película planea estrenarse durante la segunda mitad de 2019 Por otro lado otro tema del que les quiero hablar es de las assigns Que son este tipo de fans súper obsesivos Recientemente tuvimos en Latinoamérica un caso un poco parecido Y es que una de estas assigns Durante el Essentown de Chile estaba obstruyendo la vista A los fans que estaban disfrutando del concierto Fue sacada y se reveló que era una de estas fans obsesivas Que viajan a los lugares donde viajan sus idols Con tal de poderlos ver y de poder tener contacto con ellos Pues recientemente quien fue víctima de una assigns Fue Jungkook el integrante de BTS Y es que este tema se viene arrastrando supuestamente desde hace algunos meses atrás Todo esto con los assigns de Jungkook Inició desde la celebración de los MAMA Cuando dos fans obsesivos del idol le tomaron fotos mientras él estaba en el baño A pesar de que Jungkook pidió que las fotos fueran eliminadas Los fans las publicaron a través de Snapchat Esto alertó a los ARMY Pues este tipo de acciones no siempre son prevenidas por la agencia Más tarde una nueva assigns semi desnuda fue descubierta Siguiendo a los chicos de BTS muy cerca de Jungkook Se reveló por el fandom que esta chica estuvo muy cerca de los miembros Durante su trayecto en el aeropuerto de Corea Andaba prácticamente desnuda O sea nada más llevaba como que una chamarra y una gorra y su cubrebocas El tema no se quedó ahí porque resulta que esta sasang También siguió a BTS a los Grammy Durante la ceremonia de los Grammy que fue la semana pasada Durante su vuelo hacia Los Ángeles para asistir a los Grammy Fotos de los miembros mientras volaban y dormían fueron puestas en Twitter Estas fotos fueron capturadas por algún fan que logró acercarse y colarse Y los fotografió sin su permiso mientras ellos dormían Esto indignó a los fans pues se trata de invadir la privacidad de los integrantes Mientras se mantienen fuera de las cámaras O de lo que ellos mismos deciden compartir con los fans a través de las redes oficiales de BTS Por otro lado mientras BTS estaban en Estados Unidos para los Grammys Diversos usuarios denunciaron en Twitter que cuentas de Instagram de estas assigns Advertían que estaban ellas también en Los Ángeles para poder estar con BTS Y que buscarían acercarse a ellos sin importar lo que pasara Lo peligroso y de lo que se quejaban los ARMY es que este tipo de fans Invaden la vida privada y ponen en riesgo la seguridad de los integrantes de BTS También ARMY se quejaba de que como es posible que Big Hit Entertainment Siendo una compañía tan grande y sabiendo la importancia de BTS a nivel mundial Todavía permita que fans obsesivos puedan acercarse y pongan en riesgo a los integrantes Esto ha existido en Corea del Sur desde que salieron las bandas de K-Pop Desde que se formaron las agrupaciones Ha habido fans obsesivos que no se conforman simplemente con ver el trabajo de sus idols Y con la información que les está llegando de los medios de comunicación Sino que invaden la vida privada E incluso ha habido casos por ejemplo como los integrantes de EXO En la cual los fans han llegado a intrometerse y a invadir los departamentos de los integrantes donde viven Han filtrado los números telefónicos de diversos idols En su momento Super Junior también fue perseguido por los Assigns, EXO, Big Bang, BTS Y todos los grupos de K-Pop han sufrido de esto Y no solamente son las fans obsesivas con los grupos masculinos Sino que también existen fans, hombres que persiguen a los grupos femeninos Como en el caso de Girls' Generation hace muchos años atrás Cuando uno de estos fans obsesivos se subió al escenario Mientras las integrantes del grupo estaban cantando Run Devil Run Y tomó del brazo y la sacó del escenario y se la quiso básicamente raptar Afortunadamente el staff se dio cuenta Y pudieron detener a este joven señor coreano que se quería llevar Pues a Peon, quien sabe a donde Estos fans obsesivos escudan su obsesión y sus actitudes psicópatas Bajo la imagen del amor que sienten por los grupos Pero llevan su fanatismo hasta niveles que ponen en peligro a los demás fans A los integrantes de los grupos e incluso la vida de ellos mismos Y hablando de BTS Buenas noticias para su fandom Pues el productor y compositor de BTS Speedlog fue premiado como el productor con mayores ganancias de 2018 Así es, la Asociación de Copyright de la Música Coreana Entregó los Royalties Awards 2019 En los cuales el productor de la música de BTS Se coronó como el productor que más dinero generó este 2018 Gracias a su trabajo como letrista y productor del grupo Y más buenas noticias para ARMY Pues el día 15 de febrero la compañía creadora de los Funko Esta línea de juguetes coleccionables de muñecos de colección Que representan a idols o a personajes ficticios Que se han vuelto tendencia y se han vuelto muy populares en internet Anunció en la Feria Internacional de Juguetes de Nueva York Que este 2019 lanzará la línea de colección de Funkos de BTS Con 7 diseños únicos Aún no se sabe la fecha de lanzamiento Pero se cree que será durante la primer mitad de 2019 Y pues nada chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse Activen las notificaciones Síganme en mis redes sociales Y también en el canal que tengo sobre noticias de BTS Que es Dashi Run Run Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye